Bienvenido a Professionaldj.es y bienvenido a esta comparativa técnica entre el CDJ3000 de Pioneer DJ y el SC6000 de Denon DJ. Tenemos dos reproductores multiplayers digitales donde posiblemente descifremos cuál podría ser de los dos el mejor, pero vamos a trabajar precisamente en una comparativa muy técnica y muy precisa en cuanto a la conectividad, en cuanto a la ejecución y en cuanto a la construcción de cada uno de ellos. Podemos ver que tiene el 3000 que podría tener el 6000 o viceversa, que tiene el 6000 que se ha dejado Pioneer en el 3000. Vamos a hacer una comparativa muy esquemática y muy técnica con los dos, explicando cada una de estas partes de construcción, ejecución y conectividad. Este es un versus muy esperado y Professionaldj te lo va a acercar entre el CDJ3000 de Pioneer DJ y el SC6000 de Denon DJ. ¡Empezamos! Bien, pues estamos delante de las dos grandes joyas actuales dentro de los multiplayers digitales, el CDJ3000 de Pioneer DJ y el SC6000 de Denon DJ. Primero de todo vamos a entrar en la construcción. En la construcción vemos a priori algo de diferencia en los tamaños, por ejemplo, de ancho el CJ3000 mide 32,9 centímetros y el ancho del Denon mide 31,9. Es prácticamente igual. En la altura, la altura el Pioneer hace 11,8 centímetros y el SC6000 hace 15,1. Es un pelín más alto. Esta diferencia de aquí es más alto y la profundidad son 45,3, 46,3, 45,3, 46,3. Es decir, tiene una disposición ciertamente parecida pero en dimensiones son iguales con centímetros de diferencia. El peso, por ejemplo, el 3000 de Pioneer son 5,5 kilos, 5,8 el Denon. Por lo tanto, es prácticamente el mismo peso si lo tienes que transportar o instalar. El tamaño de la pantalla. El tamaño de la pantalla a priori, si vemos bien toda la pantalla, esto son 10 pulgadas del Denon y 9 pulgadas son las del CDJ3000. ¿Eso qué quiere decir? Sí que notamos algo de diferencia a tener en cuenta. La pantalla del Denon es de cristal y la pantalla del CDJ no es de cristal. Por lo tanto, en este caso, Denon tiene más peligro si hay un golpe. Esto recordaría como si fuera una pantalla de iPad o de iPhone, que son cristales y tienes que poner tu protector y aquí las dos son LCD, las dos, pero el protector no es de cristal. O sea, la parte de la pantalla, el cristal este, es como un plástico parecido al cristal, pero esto es cristal. El Jogwheel, los Jogwheels en dimensiones es prácticamente el mismo. Tienen la pantallita central con una mejor resolución en el CDJ3000 que en el Denon DJ. El mecanismo suave del CDJ3000 con el ajuste hacia light y hacia heavy ha hecho, aquí sí que ha mejorado el 3000 con respecto a su Jogwheel anterior en el Nexus 2. En el Jogwheel es mecánico suave, es decir, que ha ganado en suavidad, aunque tenga el ajuste tanto del heavy como de light en el CDJ3000. Y en el Denon es capacitivo, capacitivo y en el modelo M es motorizado el Jogwheel, es decir, que evidentemente tiene toda la posibilidad de trabajar con él y tiene un tacto también muy sensible para los DJs que están acostumbrados a hacer a lo mejor turtablismo, o CDJismo o SCismo, en este caso a la hora de tocar los Jogwheels. Es parecido, el tacto es más ancho, la parte exterior del Denon es más ancho que te cabe bien a la hora de manipular y aquí es el histórico Jogwheel de Pioneer DJ que tanto uno como el otro si trabajamos en modo vinilo frenarán si ponemos las manos encima. Y bueno, quizá esto es una parte diferenciadora entre cada Jogwheel y en el modelo M es motorizado, es decir, que notas la rotación del motor en el caso de la versión M del SC6000. Los dos reproductores, cada uno de ellos, si tienen gigabit, LAN gigabit, conexión gigabit y también en la construcción tienen, por la parte de la conexión, tienen el bloqueo del cable de corriente con su bloqueo, con su view lock, tanto uno como otro, para evitar esos accidentes, aquí sí que los dos son iguales. Por lo tanto, en la construcción muy similares uno con otro, sí que notamos que los componentes del Denon son más cercanos a goma cercana al vinilo y los componentes de Pioneer DJ son más duros y en el caso reforzados en la nueva versión, toda la parte de la construcción sí se ve como más robusta por parte del CDJ de Pioneer DJ, toda esta parte es metálica, todo antes sólo estaba la parte donde estaba el Jogwheel y ahora en el 3000 han puesto toda la parte que es metálica. Se ve unos componentes quizá más robustos que en el Denon, que sí son pros, pero no son tan robustos. La parte también metálica por la parte de aquí del Denon, pero en las posiciones, tanto los botones de los Hot Cues como de Cue de Play, aquí son goma tirando a vinilo buena, es decir, que es un material muy bueno y aquí es el material que conocemos reforzado en el 3000. Esta sería también una diferencia tener en cuenta dentro de la construcción del CDJ y del SC 6000, CDJ 3000. Esa sería quizá la comparativa en términos muy similar, tanto en medida, peso, tamaño de la pantalla, quizás es un poquito mejor. Otra de las cosas que tiene la pantalla del 6000, que sería muy bueno que lo tuviera el 3000, es la posibilidad de trabajar de una forma táctil, en la forma de onda, que aquí sólo lo puedes modificar a través del cursor en el 3000 y en el Denon. Tiene una precisión realmente espectacular. Aquí sí que el 3000 yo encontraría faltar la posibilidad de poder ampliar la forma de onda de forma táctil, que esto lo tiene el SC 6000. Dos pantallitas LCD en el centro de cada job wheel con la información, que tú etiquetes en carátulas, etcétera. Y bueno, el bloqueo y la conexión LAN dentro de la de la construcción. Vamos a ver ahora las características en la ejecución. Por ejemplo, una de las novedades del CDJ 3000 ha sido poner los ocho bancos de Hot Cue con sus pulsadores debajo de la pantalla. Y en el caso del SC 6000, no tan sólo hay ocho Hot Cue, sino que hay los pads para Loops, los pads para Roll, el Slicer. Es decir, algo que sí el SC 6000 de Denon DJ tiene con respecto al CDJ 3000, es que se le encuentra a faltar estos pads, quizá en la misma posición, aunque tuviera los Hot Cues, o se podía haber puesto los pads aquí o los pads aquí, con esta multifunción de Hot Cue, Loop y Roll, donde el SC 6000 de Denon DJ tiene en este caso la partida ganada a nivel performance. Los dos tienen ocho bancos de Hot Cue. El Autoloop también lo tiene, en el caso del CDJ 3000 tiene botones directos de cuatro bits o de ocho y después con la pantalla táctil puedes moverte y en la parte del Denon DJ tiene una posibilidad de codificarlo de forma rotativa, tanto de subir o bajar. Si en el Loop lo puedes hacer de forma rotativa, aquí vemos 8, 16, 32 y entonces tú puedes mover esta esta codificación rotativa. Aquí, bien, aquí es quizá más táctil, aquí tiene esta codificación diferente, pero puedes ejecutar de las dos formas iguales, aquí son como bastante similares. Algo donde también gana la partida el SC 6000 de Denon DJ es la reproducción en doble capa. Solo con un reproductor podrías estar haciendo una propia sesión y cambiar esa doble capa y esa reproducción, tanto de una salida independiente en el mismo reproductor, tiene pues esta reproducción de doble capa que el CDJ 3000 no lo tiene y que estaría bien que se le hubiera incorporado a este nuevo modelo de Pioneer DJ. El beat jump, los dos tienen la posibilidad de saltar en botones directamente, aquí estamos saltando y salta a través de 57 bars, compases y aquí hasta 64 bits que a nivel táctil puedes cambiar saltos de bits hasta 64 bits ya, pero con un acceso directo que el antecesor CDJ 2000 nexus 2 de Pioneer DJ no tenía. Aquí saltando de un lado a otro y haciendo slip rolls y en el Denon DJ tiene el roll dentro del pad, lo tiene en los pads para que tú vayas saltando, en este caso los loops, roll. Y aquí puedes ir variando los tiempos, tu pum 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 pum, tienes la parte de ejecución de los rolls en los pads y aquí de forma táctil en la pantalla. El Slicer, el CDJ 3000 no lo tiene porque no tiene pads y aquí el Slicer sí que tiene esa posibilidad de que hace el Slicer, pues hacer unos loops y moverte dentro de una franja del loop en concreto y al tener pads puedes estar trabajando. Estos son los loops donde tú puedes estar constantemente moviéndote en la parte del loop que quieras trabajar con ella. Son los saltos, después hay Slicers dentro del loop que es un loop fijo y tú puedes moverte en diferentes partes de ese loop bit a bit. El SC6000 si lo tiene, lo tiene incorporado, el CDJ 3000 en no tener pads no tiene la posibilidad de trabajar, el Slicer que sí que lo tienen sus controladores, pero en este caso el CDJ 3000. Los dos tienen la posibilidad de trabajar con el K-Sync, cuando están sincronizados con otro CDJ, tienen la posibilidad de trabajar y de utilizar tanto el K-Sync como el K-Shift para cambiar de tonalidades y de forma automática los dos ya te armonizan los tracks y ya cogen la clave armónica que está más cercana o la propia y cambian la tonalidad para que siempre los tracks vayan de forma totalmente armónica a la hora de trabajar con las armonías. El K-Sync y el K-Shift lo tienen los dos, tanto el SC6000 como el CDJ 3000. También tienen los dos, que en este caso Pioneer DJ lo pone como novedad el track preview, que es cuando está reproduciendo a través del link interno de la mesa de mezclas, puedes escuchar por la preescucha, un track anterior por si es un back to back, lo puedes preescuchar en el mismo deck que está sonando. También lo tiene el SC6000, la parte del track preview. Por lo tanto, en este caso los dos están equiparados con la misma función, aunque ya lo tenía su antecesor, el SC5000. El SC5000 es una de las cosas que aquí sí se ha adelantado Denon DJ en esta tecnología. La creación de las listas de reproducción en el deck, aquí le gana la partida al SC6000 de Denon DJ, donde puedes crear listas de reproducción en el propio deck. En el CDJ 3000 no, tienes que pasar previamente por Rekordbox, crearlas desde Rekordbox y luego traértelas y llevarlas al CDJ 3000. Es una pasada que tú puedas estar pinchando y a lo mejor creando listas de reproducción desde el propio reproductor. El SC6000 sí lo puede hacer y en este caso, aquí hay las playlists, aquí tenemos una y aquí tenemos la otra. Listas de reproducción, playlist, entramos dentro, vemos Professional DJ, vemos las listas de reproducción y las listas de reproducción. Aquí podríamos crear listas de reproducción y en el CDJ 3000 no se pueden crear. Los dos tienen su propio software de gestión de archivos de audio, el conocidísimo Rekordbox para Pioneer DJ y Engine es el gestor de archivos de audio de Denon DJ. Pero Denon DJ también tiene la posibilidad de reproducir listas de reproducción analizadas con Rekordbox. Y el CDJ o toda la maquinaria de Pioneer DJ, pero en este caso el 3000, solo va a reproducir listas de reproducción creadas por Rekordbox. El Denon DJ, su propio gestor de archivos de audio con Engine va a recorrer y vas a poder trabajar con sus listas de reproducción, pero también en listas de reproducción de Rekordbox, que esto es otro de los avances. Vamos a ver la conectividad, tanto del SC6000 como del CDJ 3000. Sí que es cierto que cuando te traes una lista de reproducción de Rekordbox en Denon DJ, una lista de reproducción creada para ser ejecutada de una forma instantáneamente rápida a través de Pioneer DJ, te la traes a Denon, sí que hay como un proceso como de reanálisis, ¿no? Y eso alentiza un poco si quieres ir más rápido. En este caso, todo es como si ya estuviera dentro de un propio disco duro, de un elemento externo. Y lee estas listas de reproducción ya que ni uno, ni el CDJ 3000 de Pioneer DJ, ni el SC6000 de Denon DJ, los dos ya no tienen reproductor de CD. Por lo tanto, ya son únicamente uno y otro multipliers digitales, única y exclusivamente, donde vas a poder reproducir desde un lugar de almacenamiento externo, como un pendrive, un disco duro externo, tarjeta SD. El CDJ 3000 solo tiene un puerto USB y el SC6000 de Denon DJ tiene tres puertos USB y un SD. Tarjetas SD, pues uno en cada uno. En cuanto a tarjetas o puertos SD, para poner una tarjetita SD con tus listas de reproducción, cada uno tiene una. Otra cosa que sí que se esperaba en el CDJ 3000 es que tuviera conexión Wi-Fi, que sí tiene el SC6000 de Denon DJ. Y de momento, esta primera versión del Multiplayer CJ 3000 no tiene conexión Wi-Fi o puede conectarse al exterior a través de Wi-Fi. También puede conectarse el SC6000 a servicios de Dropbox o servicios streamings como SoundCloud Go, Tidal, BitSource Link o BitPor Link. Y el SC6000 sí puede conectarse al tener Wi-Fi. Evidentemente, este no lo tiene el CDJ 3000 porque no puede conectarse a Internet. La conexión HD, el CDJ 3000 de momento, a día de hoy en esta prueba, solo puede ejecutar Rekordbox y el SC6000 puede ejecutar en HD Serato y Virtual DJ desde el propio reproductor. Uno ya tiene la posibilidad de ejecutar Virtual DJ y Serato. Payer está acabando de cerrar los acuerdos y la modificación para que pueda primeramente ejecutar Serato en un futuro y después con Native Instruments ya veremos. Pero de momento, solo el CDJ 3000, así como de salida, solo va a hacer HD para Rekordbox. Algo realmente también que se encuentra a faltar en este nuevo CDJ 3000 que es el autoanálisis. Tiene que estar toda la música para que veas la forma de onda, el beat grid, los BPM, solo cargar el tema para que todo esté bien analizado. Tiene que en el CDJ 3000 pasar previamente por Rekordbox. En el SC6000, si no has pasado ningún track y viene limpio, que no lo ha analizado, ni Rekordbox, ni Engine, ni nada, te hace un autoanálisis para que después ya se le coloque el beat grid, se vea la forma de onda, veas los BPM, etc. Y esto se encuentra a faltar en el CDJ 3000. Lo tiene el 6000 pero no lo tiene el 3000. La calidad de audio es muy buena en los dos, los dos tienen mucha calidad de audio. Y ahora viene, después de esta explicación, de estas comparativas, tanto de conectividad, de construcción como de ejecución, el precio de cada uno. El CDJ 3000 a día de hoy está a un precio de 2.399 euros. Y el SC6000 de Denon DJ a un precio de 1.499 euros. Hemos intentado desde Professional DJ acercarte cosas que tienen uno que tiene otro para que tú sumes a tus valoraciones. Pero sí que es muy importante la recomendación de que los puedas probar, de que notes el tacto, de que trabajes con uno o con otro. Una prueba fantástica sería poner ahora una mesa de mezclas aquí en medio y con los dos hacer una sesión y encontrarte la forma de trabajar con uno o con otro. Eso sí, dos excelentes multiplayers en el caso de Pioneer DJ. Una evolución de suavidad, de CPU sobre todo. Lo que sí que tiene el CDJ 3000 con respecto al SC6000 es la rapidez de transmisión de datos. Es decir, tiene esta CPU modificada con dos núcleos que va súper rápido y tiene una efectividad absolutamente brutal. Y Denon DJ en el SC6000 no la tiene. Pero sí que la familiarización del layout de Pioneer DJ está dentro de la familia, tanto uno como otro, dentro del mundo profesional del DJ. Para un uso profesional, ¿no? Por lo tanto, sí que a lo mejor es de difícil elección, pero quien está acostumbrado a trabajar con Pioneer DJ tiene un elemento nuevo con una suavidad y un procesamiento como más rápido y una disposición de los elementos diferente. Y nueva ingeniería evolutiva dentro de los multiplayers digitales de la mano de Denon DJ con el SC6000. Ahora te toca elegir a ti que eres DJ. Bien, después de analizar todos los parámetros de conectividad, de ejecución, de construcción de cada uno de los dos reproductores multiplayer digitales, ya que ninguno de los dos lleva CD, queda el análisis y la valoración final que tienes que ser tú como DJ donde te animo a que independientemente de todo lo que hemos indicado o visto que tiene cada uno de ellos con su apariencia, su ejecución, construcción, conectividad y todo lo que hemos visto y analizado, es muy importante que también lo puedas probar para sacar una conclusión final, que puedas tener el tacto de tocar cada uno de ellos y trabajar en alguna sesión, aunque incluso sería una buena idea tener un Pioneer y un Denon y hacer una sesión con cada uno de ellos para sacar un análisis mejor a la hora de hacer tu performance. Espero que haya sido útil para ti para sacar ya tus últimas conclusiones con respecto al SC6000 de Denon DJ versus el CDJ3000 de Pioneer DJ. Un saludo y hasta el próximo Versus.